Desde el primer trascendido, cuando finalizaba el año anterior, cuando comenzaban los primeros días de gestión, que se corrió la posibilidad de que llegue a San Genaro un terciario, que San Genaro Noticias está acompañando día a día, paso a paso, lo que iba ocurriendo. Vamos ahora a la nota de desarrollo social, donde Martín Bianchini nos cuenta sobre esta grata noticia del inicio de clases del terciario en la ciudad y otros temas más. La complicación no viene de parte de la calle, digamos, debido a las carnizaciones que hicimos, que creo que fue una de las obras más importantes debido al gran temporal que se venía, pero lamentablemente tenemos las napas muy altas, entonces en muchos casos se nos viene el agua desde abajo, sale desde el piso, y en muchos casos gente que vive en bajos o que tiene mal distribuida la tierra en los patios, por ahí, le entra por el patio. Entonces, bueno, son algunas complicaciones que van surgiendo ahora. ¿Algunos habitantes se acercaron a desarrollo social en busca de asistencia? Hubo un par de casos, pero más que asistencia, contención, porque el agua que brota del piso de las baldosas o del piso de tierra, no hay bolsa de arena que la pare, entonces por ahí, más que nada, a alguno que se le haya arruinado algún par de zapatillas, para los nenes que van a la escuela, sobre todo, hubo ese tipo de cuestiones. Materiales también nos han comentado en el barrio. Sí, así es, bueno, la demanda de materiales fue, es y seguirá siendo enorme por la gran demanda habitacional que hay, porque en muchos casos hay mucho deterioro, bueno, y ahora con esta humedad más todavía. Imaginate que las calles las tenemos muy deterioradas por estos últimos 20 días de lluvia, imaginate una casa que tenía algún revoque o algo que se le filtró la humedad más todavía. Hablábamos fuera de cámara sobre cómo funcionan las cloacas, ¿nos podés comentar para que la gente esté empapada de esto? Así es, tenemos un problema con las cloacas que es que, bueno, cuando nosotros asumimos el 10 de diciembre, no había ningún motor allá en la planta que absorbía la cloaca y por eso se inundaba fácilmente. Bueno, hoy tenemos dos motores, sin embargo, debería funcionar con tres motores más uno de reserva por si alguno se quema. Bueno, hoy tenemos dos motores, debido a que no tenemos lo básico para funcionar, estos dos motores tenemos que apagarlos cada tanto tiempo, por ejemplo, cada una hora que funcionan tiene que estar media hora apagado para que no se fundan. Entonces, bueno, de a poquito vamos a ir comprando el tercero cuando estemos económicamente en condiciones para que empezara a regularizarlo. De todas maneras, las cloacas es de conocimiento público que han quedado chicas para la ciudad que tenemos y en muchos casos hay conexiones clandestinas de cloacas y conexiones de desagües de las cloacas que esto hace que se sature más todavía. Por eso es un problema que por ahora no estamos encontrándole una solución rápida. Le pedimos a la gente también un poco de paciencia. ¿Qué día y fecha viene el ANSES a Desarrollo Social? Bueno, a ANSES hemos hecho un convenio, ya vino el viernes pasado y a partir de ahora va a venir el tercer viernes de cada mes, va a estar atendiendo un desarrollo social por la mañana. Así que toda la gente que tenga que hacerse algún trámite de ANSES puede acercarse a desarrollo cualquier día por asesoramiento, por si necesitan alguna ficha, pero va a venir la gente de ANSES personalmente el tercer viernes de cada mes. En el día de ayer se inauguró el terciario que se está dictando en el NAC. Así es, ayer iniciamos con una nueva actividad, el terciario de analista de sistemas administrativos. La verdad que personalmente como joven estoy orgulloso de esta gran gestión además de haber participado en ella, porque creo que es una posibilidad, una puerta que se le abre a los jóvenes de la localidad y es una brecha que al menos hemos contribuido a cortar con los chicos que se van a estudiar Rosario, de los que se quedan acá por cuestiones laborales o económicas. Muchas veces vemos chicos con mucha capacidad y con muchas ganas de profesionalizarse, de estudiar algo y que por ahí no pueden por las condiciones de que no pueden vivir lejos o de que no tienen condiciones económicas dadas. Así que bueno, es una oportunidad más para la gente de San Genar. ¿Jóvenes de la zona se han inscrito también a esta carrera? Así es, tenemos gente de Corona, gente de Las Rosas, creo que hay algún que otro de Centeno también, pero bueno, la mayor parte de la inscripción fue obviamente de San Genar. ¿Y quien no se inscribió para este año, el año que viene, también lo puede hacer? El año que viene cierra la inscripción porque es a corte cerrado, esto es una modalidad que propuso el Ministerio de Educación como condición para que se abra, sin embargo, este año estamos bajo evaluación del Ministerio, por lo que nos pide un mínimo de alumnos que terminen el curso. Teniendo este mínimo de alumnos que terminen el curso a fin de año, probablemente nos abran otra carrera que nosotros elijamos y para ello vamos a estar haciendo desde Desarrollo Social en conjunto con otras áreas un estudio ambiental de cuáles son las carreras que interesan y al mismo tiempo cuáles son los profesionales que necesitamos en San Genar.